En 3, en 2, en 1... ¡Woo! Se me baja la silla encima, ahí está. Hola, ¿qué tal? Soy Casimochi y estamos en un nuevo video de... ¡Mikki Cracks! Y el día de hoy trajimos los niveles de poder de las perrerías de Mike. Nos adentraremos en el... ¡Dentraremos! ¡Se me sale la dentadura! ¡Vamos a ver quién es el más poderoso de la serie! ¿Será Mikki Cracks? ¿Será Mikki Cracks.exe? ¿Será peligroso Marqués? Yo lo sé, tú dime. Así que espero que te guste el video y vamos con los niveles de poder. ¡Hop! 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 ¡Le doy play! Durante los 20 episodios de las perrerías de Mike, hemos visto muchos personajes. Algunos muy poderosos y otros... Bueno, el noob. Su poder de pelea es de 7.000 y ahora es de 8.000. Hoy descubriremos quién es el más fuerte, quién es el más débil y quién es... Es el... Es el más fuerte. ¡Porque hoy! Los niveles de poder de los personajes de las perrerías de Mike. Sí, acompáñame a descubrir cuál es el personaje más poderoso de la serie. ¿Será Willy Perro? ¿Será el noob? ¡Qué intriga! ¡Ya lo quiero saber! Pero antes, no te olvides de dejar un super like para este video. Y si todavía no te suscribiste, ¿qué estás esperando? ¡Suscríbete a MikiTrackFans! ¡Suscríbete! Y si se te ocurre algún personaje más que me haya olvidado de calificar, por favor te pido que lo dejes en los comentarios. ¡Ok, bolilla! ¡Ahora sí! ¡Empecemos con el video! Willy Perro En primer lugar tenemos a Willy Perro. Este no tiene poderes en absoluto. Supongo que su único poder sería comer y ser adorable. Por ser tan pequeño, Willy Perro solo tiene un punto de poder. ¡Uno solito! Los Zombies del Mundo Oscuro ¡Cuidado! ¡Se comerán tu cerebro! Si bien son bastante peligrosos, su nivel de poder es bastante débil. Tienen un nivel de poder de... ¡5! Los Humanos Por ahora vamos a clasificar a todos los humanos de las perrerías de Mike con solo un promedio. Y ese promedio son 10 puntos de poder. Esta sección incluye... Vecinos, personajes extras, todos los habitantes de la ciudad. Esta señora, esta nena, el periodista, todos. Y cualquier otro ser humano que encuentres por ahí. ¡Momento! ¡Yo soy un humano! ¿Mi poder es de 10 nada más? ¡No, no, no, no! ¡Este es un recuento de votos! Ambrosio Sí, sí, sabemos que es un ser humano, pero bueno... Su nivel de poder, lamentablemente... Es un 8. ¡Pobrecito! ¡Le faltaron 2 pesos para el 10! Peligro Marqués El ladrón sociópata que intentó asesinar al gobernador de la ciudad queda en un quinto puesto en nuestra lista. Que si bien es mucho más fuerte que cualquier ser humano, no tiene poder alguno en su cuerpo. Me imagino que podría reflejar el sol con su pelada, pero no sé si eso sería un poder. A Peligro Marqués le daremos 20 puntos de poder. Hortensia Si bien Hortensia, la abuela de Timba, es una humana, ella al ser la jueza, tiene sobre su espalda todo el poder judicial. Así que por lo tanto, le vamos a dar un nivel de poder de... ¡60 puntos! Sí, 60 puntos. Eh, son mis niveles, los consulté con Mike, así que la abuela tiene 60. Y si se quejan, ella se los va a llevar presos. Mike Chiquito A Mike Chiquito lo vimos por primera vez en la canción de Mikelino, La Fusión de Mi Corazón. Este es muy adorable, y ya desde entonces, se podía sentir que tenía un gran poder dentro suyo. Su nivel es de 40 puntos de poder. Lobo del Mundo Oscuro En el mundo de Mikecrack.exe, no solo hay zombies que acechan, sino también unos lobos muy malvados y poderosos, que no dudarán en comerte si se encuentran contigo. Estos tienen el nivel de poder de 70 puntos. ¡Perrito, perrito, perrito! ¡No, perrito! ¡Alejate! ¡No, perrito! Mike Desentrenado Corresponde a la etapa anterior de la canción Ten-Ten, donde Mike todavía no podía dominar sus poderes. Sus puntos de poder son... 80 puntos Mike en reposo Este sería el Mike normal que todos conocemos en la serie. Solo quiere comer y divertirse. Ya puede controlar mejor sus poderes y no le hace falta utilizarlos. Por lo tanto, ellos están dormidos. Sus poderes. Su nivel es de 200 puntos. ¡Oh, muchísimo! Gordi y Lino Si tengo que opinar, para mí, este es el mejor personaje, el más divertido de toda la serie. Su diseño y su simpatía lo hacen únicos. ¡Ah! Y su poder tampoco es algo para despreciar. Tiene un nivel de 500 puntos. Y con tan solo ese nivel, estuvo a muy buena altura para enfrentarse contra Mikeker.exe, en el último episodio de las perrerías de Mike. Trollike Es la fusión fallida de Trollino y Mike. La pudimos ver en el capítulo número 16 de las perrerías de Mike. Capítulo llamado La creación de Mikelino. En esta ocasión, la fusión adquiere más partes de Trollino. Eh, el color azul es porque... Eh... Azul... Eh... 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 Supongo que deben ser sus pantalones, ¿no? En cualquier caso, es un gran rival. Y todos estamos a la expectativa de poder ver más de este personaje. Su nivel de poder es de... 600. Miquelino La fusión definitiva de Mike y Trollino. Esta se convierte en un gran luchador. Aunque, si de poder hablamos, tiene el mismo poder que la anterior mencionada. Trollike Con un nivel de 600 de poder, le damos la bienvenida a este gran personaje. Mike con superpoderes Cuando el poder de Mike despierta, su poder de nivel de pelea aumenta, llevándolo, en su estado normal, a 700. ¡Oh! ¡Es 7 veces más fuerte que cualquier ser humano promedio! ¡Ah no! ¡70! ¡700! ¡7! ¡700 veces! ¡Es muy poderoso, bueno! Mike eléctrico Una de las habilidades de Mike es cuando está en estado eléctrico, es emitir rayos de su cuerpo. Y utilizar sus poderes al mejor estilo Dragon Ball o Street Fighter. En este estado, su nivel de poder es de... 1500. Mike estado exe En el último capítulo de la temporada 1, Mike pierde la razón. Y por un momento, llega al estado punto exe. Donde los ojos se convierten en negros con las pupilas rojas. Su nivel de poder aumenta desmesurablemente. Y seguramente será un gran luchador cuando logre dominar este estado. ¡Oh! 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 ¡Que el estado lo domine a él! ¡No se sabe! Su nivel de poder llega a... 1800. ¡Una locura! Mikelino eléctrico Cuando los ojos de Mikelino se ponen blancos, indican que el estado eléctrico ha comenzado. Su nivel de poder aumenta y puede llegar a 4500 de nivel de poder. ¡A la piruleta! Y de esta manera llegamos a los últimos puestos. Mike punto exe Nos encontramos con uno de los más poderosos de toda la serie. Este ser es un ser absolutamente poderoso. Tiene totalmente dominada su esencia punto exe. Y su nivel de poder es de... ¡Atención! ¡20.000 puntos de poder! ¡20.000 puntos de poder! ¡Una locura! Sin duda... ¡No tengo más voz! Déjenme un momentito que tomo un poquito de té. Sin dudas, es muy difícil poder derrotar a ese semejante poder. Pero atención, todavía quedan dos puestos más. Mike con diamantito Este estado lo vimos en la canción Tentén. Y el diamante automáticamente recubre todo su cuerpo, convirtiéndolo prácticamente en invencible. Su nivel de poder es incalculable. Así que vamos a ponerle un... ¡999999! Y el último puesto es para... Mike punto exe Con la estrella maldita El poder de la estrella es absorbida por Mike punto exe Y su poder también se escapa de nuestros cálculos. Por lo que también le vamos a poner un... ¡999999! ¡Tenemos un empate! Y de esta manera llegamos a los más poderosos de la serie. Si consideras que algún nivel de poder está errado, por favor déjamelo en los comentarios. ¡Ah! Por cierto, no pusimos a Raptor, Trollino, Mayo, Rius, a ninguno de los compas. Porque nos gustaría que vos, en los comentarios, nos digas cuánto poder consideras que tienen que tener. Ahora sí, me despido. Yo soy Casimocho y nos vemos. ¡Adiós! ¡Adiós!